Miren amigos, aquí estamos con Rancho Labonanza, ahí está con su vaca la campeona, la campeona, la campeona, cuál reservada si es la campeona suprema, ahí está la campeona suprema, miren guapísima, hermosa, chula, preciosa, miren nada más, ya le quitaron los productos de Sullivan, a esta se le pusieron, ganó con productos Sullivan. Aquí está Rancho Labonanza, una ganadería súper, súper importante a nivel nacional, la verdad, honestamente yo lo quiero decir así, porque si es la verdad, así es como él tiene su gran ganado, miren aquí, esta súper vaca, también campeona, todo lo que trajo ahorita es campeón, ahí están sus premios, miren, quieren verlos, ahí están arriba, Rancho Bonanza, vale, una gran ganadería, una gran genética de súper ejemplar, es la mera verdad. Este, aquí padrísimos, y con su becerra por segunda vez de este año, la campeona suprema, aquí están, miren, a ver si se nos deja ver aquí, ahí está la campeona suprema, súper guapa, súper hermosa, preciosa, hermosa, ah, preciosa la vaca. Y aquí el becerrito que se pone al brinco aquí, que dice, qué onda con este cuate, se me pone luego, luego, miren, qué hace este amigo aquí, vamos a ponernos aquí enfrente para que vean lo que este amigo hace, ahí está, está con la cabeza abajo, con la mirada abajo, entonces eso quiere decir que él no me quiere muy bien, pero bueno, el chiste es que él se sienta, se sienta cómodo, no, ya levantó la cabeza, eso quiere decir que ya me aceptó, me aceptó como su cuate, miren, ya la levantó. Bueno, pues llegamos aquí caminando, aquí con súper ganadería de Rancho Bonanza, ahí está su, ah, y ahora ya, también aquí pueden encontrar sus, 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 sus sudaderas de Rancho Bonanza, aquí están, miren, también, aquí tienen sus, sus, sus sudaderas. Bueno, pues aquí estamos con la Campeona Suprema, por segunda vez, el Rancho Bonanza, que se lleva a la Campeona Suprema, no con esta misma, con otras ejemplares, la mera verdad, es una genética muy, muy, muy buena, honestamente, se los digo, miren la becerra que está allí, cómo está, guapísima, mirenla, también campeona, vale. Miren, aquí estamos con el señor de, de, de la Campeona Suprema, aquí estamos, señor, muchas felicidades por su campeona, por segunda vez, bueno, ya segunda vez, Campeona Suprema se ha llevado usted, eh, que fue en, en el Congreso Ganadero, también Jalisco, ¿no? Sí, en el Congreso ganamos con otra hembra roja, en esta ocasión nos tocó ganar con una hembra negra, sí, ya por segunda vez este año, la verdad, un verdadero éxito, orgullo, aquí de, Rancho Bonanza, la verdad, una gran genética, eh, grandes ejemplares, y la verdad, todos los toros allí, si quieren entrar a su página, ya les he enseñado su, o sea, ahí en la, en la lona, lo que él tiene, la verdad, aquí con el señor, la verdad, está contentísimo, ¿o qué no? Sí, gracias a Dios, nos tocó, otra vez el campeón de la, el campeonato de la mejor hembra de todas las razas, y muy contentos, gracias a Dios. Eh, bueno, me da gusto, y aquí también sus vaqueros, también que están contentísimos, casi brinquen, no caben en la feria, los canijos, por lo que veo, y creo que usted también, no caben en la feria, ¿no? El triunfo es de todos, hay un gran trabajo detrás de todo esto, este, esto no se hace aquí nada más, se hace en el rancho, con trabajo, y de todo el equipo, no nada más, Que bueno, me da gusto, la verdad, pues aquí estamos con el señor de, de Rancho Bonanza, la verdad, un orgullo, y la verdad, también un orgullo para mí, de estarlos mostrando, cada vez que, que vengo a una feria, los muestro aquí, su gran genética, su gran ganadería, que él tiene, la verdad, él mismo prepara, él mismo prepara sus, este, sus ejemplares, para que entren a pista, él mismo resura, mismo peina, o me equivoco. No, sí, yo selecciono, los vacas, los toros, yo los preparo, los abelos, los paso a pista, nos gusta mucho, el placer, la ganadería, tratamos de, cada día, crear un producto mejor, para que los ganaderos tengan una mayor rentabilidad, de sus altos ganaderías. Sí, pero, ahorita, este año, la verdad, ha mejorado mucho la ganadería, de, la gran genética, en, casi en todas las ganaderías, pero, pues aquí es una gran pelea, y un gran orgullo, orgullo, este, entrar a una pista, y, enfrentarse con cada ejemplar, súper divino, la verdad, porque son divinos estos ejemplares, y, la verdad, pues es una dedicación importante, como usted lo hace, con sus animales, que usted mismo presenta, usted mismo peina, usted mismo hace todo, usted mismo selecciona sus propios ejemplares, es lo que, él me dice, y, la verdad, pues es un gran orgullo, la verdad, y, para mí, es un gran orgullo, estar mostrando su, su ganadería, cada que vengo a una feria, y, ustedes lo saben, porque yo, los he mostrado a él, y, su, y Bonanza, Rancho Bonanza. Bueno, señor, muchas felicidades, este, déjame, ah, aquí estamos, muchas felicidades, señor, perdón que lo salude con la izquierda, pero, aquí estamos, la verdad, aquí con el señor, está contento también, y yo también, la verdad, porque, yo también me enfrenté a él, como vaquero también, pero, la verdad, estamos con un toro de Rancho El 3, felicidades, señor, Rancho Bonanza. Gracias.